¿Qué servicios están desarrollando aquí en el balneario? Y lo demás, todos los puestos que están, están trabajando, y los paradores también, están trabajando muy bien. ¿Y el camping, cómo está el panorama? Bien, 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 porque es como, yo te digo, los fines de semana son los días que hay más gente, que son gente de Rivera que viene casi todos, prácticamente de, sí, todos de Rivera, Brasil, de afuera, de otros departamentos, pocas cosas. ¿Podés repasar los costos del camping? Ah, y la carpa por única vez, 2.80, y por persona, 120, y el camping B, 100, y 100 pesos y 200, la carpa, por única vez. Bien, se instalan con la carpa y también pueden acceder a algún parrillero. ¿Seguro? Seguro, claro, claro, y los parrilleros aparte que vienen por el día salen 300 pesos, viste. Y lo demás, lo normal de siempre, no más, viste, vamos viendo ahí, camino a camino, pasando las cosas como se debe, y haciendo lo que se puede también, viste, con bastante gente, bastante público. Y también genera mucha presencia público los espectáculos artísticos el fin de semana. La verdad que sí, 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 bastante, bastante, bastante público, sí, los fines de semana y todo, viste, y trabajamos todos en conjunto con los inspectores, con la policía, con todas las intendencias, todas las reparticiones que son las que están ayudando bastante, viste. Bien, y comentanos, ¿qué recomendaciones podés brindar a la gente cuando llega aquí a Balñerí Pura? Y bueno, la recomendación es que hay que cuidarse mucho, cuidarse unos a los otros, porque está brava la cosa, así, en robo no, la gente, gracias a Dios, acá no ha habido robo, pero, viste, que en el público cuidarse los autos, las motos, que son las que andan más a alta velocidad, no es. Bien, y también hace un tiempo que están implementando el tema de los senderos, tener cuidado con los ofidios ahí en ese caso. Exactamente, sí, ahora están bastante descuidados porque no nos da el tiempo para todo, viste. En esta época se pone muy, 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 muy bravo, viste, porque son, va para todo, viste, que es piscina, es pasto, es basura, es todo, todo. Y al 22 va a venir una empresa que los va a arreglar a los senderos de vuelta, viste. Y van a hacer un sendero, me parece que para, ¿cómo es que se dice? Para, si se rueda, ¿no? Ajá, sí. ¿Inclusivo? Seguro, exactamente, sí, viste, y van a arreglar los baños de abajo, van a hacer un baño para esa gente también. Y es lo que más o menos hay por ahora, viste. Bien, y el tema del cuidado ambiental, ¿cómo se está comportando la gente? Bien, bien, porque, viste, que tenemos las bolquetas en verde, la gente trae, nosotros juntamos también, estamos apartando. A veces, está, a veces no te da tiempo porque los lunes es un día imposible porque te queda mucha, mucha mugre, ¿no es? Sí, sí. Y dejan mucha mugre desparramada también, viste, que no es fácil también juntar todo, todo, viste, y a veces con poco personal, pero está. Y agradecerle también, como siempre, le agradezco a los solidarios y a la gente que trabaja conmigo, todo, porque siempre son los que te dan una mano, la gente de Claurebor también, es la que me ayuda también, me prestan gente para los fines de semana, viste, para trabajar en los baños y eso. Bien, Sergio, ¿algún detalle más para agregar, algo que le quieras comentar a la gente? No, que la gente venga tranquila nomás a bañarse en el lago, que el agua está bien, eso de la salga que dice que hay, eso tiene que haber siempre, si no, el agua seguida. Se pudre, ¿no? Eso es el problema, que la gente a veces se queja y alguna cosa que se nos escape, bueno, les pedimos disculpas a la gente porque, viste, que a veces no te da para todo. Bien, y cuando llegan al lago, que respeten los lugares señalizados. Exactamente, está todos los lugares marcados para baño y los que no están marcados es que no es para baño, que dicen, no ato para baño, viste. Y de las 12 a las 8, te vuelvo a repetir, hay salvavidas y están, es horario, viste, con el bote y con todo, viste, lo mismo que la piscina, de 10 a 20 horas también. ¡Gracias!